Te traigo cumbis sabor Canta corazón, canta Hoy escribo esta carta pa' que no te olvides Que yo soy el que el que llamas siempre que estás triste Todavía está impregnado tu aroma en mi cama Y en la mesita de luz guardo una foto tuya en pijama Entonces como dices que no hay nada Si no pasaste en casa más de veinte madrugadas Y no fui yo el que te invitaba Entonces como dices que no hay nada Si nunca te he dejado abandonar Por el contrario siempre era yo quien te esperaba ¿Qué pasó con todos los besos que me diste? ¿Qué pasó con las promesas que me hiciste? No te hace ni idea lo que me jodiste Ahora entiendo bien tú nunca me quisiste Entonces como dices que no hay nada Si ya pasaste en casa más de veinte madrugadas Y no fui yo quien te invitaba Entonces como dices que no hay nada Si nunca te he dejado abandonar Si nunca te he dejado abandonar Por el contrario siempre era yo quien te esperaba No te hace ni idea lo que me hiciste No te hace ni idea lo que me dejaba No te hace ni idea lo que me dejaba Gracias.